No, se fue mi invicto. Le gané al puntero de la zona. Estoy intratable. Ya otra vez estamos mal. Es gracioso, soy un sube y baja, dame y pierdo. ¿Puede ser que tengas un brasileño en tu plantel? Me parece que jugó otro vídeo. Deja de llorar, te gané y golpearon a Rey. Esta es mi peor campaña, hasta ahora. Yo no me puedo quejar, tengo 11 puntos de 15. Todavía no puedo levantar cabeza. Esto me gusta, segunda victoria consecutiva. Está siendo muy difícil, para los de abajo. Ganamos de nuevo, esto me gusta. Venía de una victoria, y ahora vuelvo a perder. Ahora sí, guarda que Boquita se está despertando. Ya no quiero jugar. Vamos, otra vez gané. Esto se me está haciendo muy difícil. Qué buena victoria de visitante. Bueno, alguna vez tenía que perder. Bueno, alguna vez tenía que ganar. Este empate no me sirve.